Es cierto, el regreso a clases fue hoy, hoy lunes 9 de enero. Todos los maestros, todos los alumnos de las escuelas de Nuevo Laredo en clases, aproximadamente 79,300 alumnos de educación básica y aproximadamente 2,945 maestros están en las escuelas trabajando con una actitud positiva de crecimiento, de hacer bien las cosas, con renovados ríos por este año 2023. Efectivamente, continuamos con esas medidas que no se han dejado de aplicar en todas las escuelas. Existe desde las casas, ahí en comunicación con los padres, el primer filtro que todo aquel niño que presenta algún síntoma gripal no se presenta en la escuela, no hay ningún problema. Tenemos que cuidar al niño, a las familias, pero sobre todo a toda la escuela. Y luego el filtro del portón, donde están ahí al pendiente los maestros, recibiendo, aplicando gel y el otro en la puerta del aula. Así que no hemos bajado la guardia, se sigue usando el cubrebocas en las escuelas y se continúa.